El 4 de abril empezamos, ahora este año empezamos los viernes a las 11 de la mañana, es el único taller que funciona para chicos de 5 a 8 años. Y arrancamos muy bien, con muy buena energía, los chicos repredispuestos para trabajar, con mucho entusiasmo, hay chicos nuevos y hay bastantes del año pasado. Y vamos a seguir experimentando más con distintos materiales, con técnicas, con juegos, con poner el cuerpo, creando a lo grande, porque el objetivo principal que tiene el taller es eso, crear a lo grande, para que el niño pueda expresar bien sus sentimientos, sus pensamientos. Seguimos en el centro cultural que pertenece a la comuna. Hay un proyecto que es para luego tener clases en donde va a ser el jardín maternal, para tener un ambiente un poco más acorde, donde haya lugar para lavarse las manos, un baño para los chicos, que son cosas necesarias. Y además voy a dar clases en el jardín maternal en la sala de 2 y 3 años. Por supuesto, siempre las puertas van a estar abiertas para todo aquel que quiera crear.